Bueno, pues nosotros somos Felipe y Laura y somos estudiantes de la UB y venimos aquí para explicaros nuestra experiencia a través de las nuevas tecnologías, la cárcel y la antropología. Bueno, yo os voy a explicar por qué estamos aquí, no lo sé. Bueno, nosotros hemos cogido el magazine que estaban practicando ellas en Cuatracamins y en Barras y lo hemos aplicado a la antropología, a la asignatura de Julio, para acercarnos un poquito a ellos y para trabajar un poquito también en las TICs, que no las trabajamos mucho en la universidad, la verdad. Y bueno, ha sido una experiencia muy, muy, muy buena. Y esto, no es nada más, ligero. Bueno, sí que es verdad que hemos evidenciado mucho los beneficios y las dificultades que tiene hacer los magazines, como pueden ser los beneficios, que es muy práctico, cada uno se encarga de cada cosa, se hace mucha piña entre las personas, ¿no? Y las dificultades han venido más a la hora de ponerse de acuerdo en qué es lo que ponemos, qué es lo que no ponemos, cómo cortamos y bueno. Pero bueno, exactamente nosotros para qué hemos utilizado los magazines. Nosotros hemos querido explicar un poco la antropología, pero de una manera distinta a lo normal, ¿no? Que llegas a clase, te sientas, el profesor da su charrada y te explica la antropología y luego haces un examen. Pues nosotros, la verdad es que no lo hemos hecho así. Creemos que es muy importante que la gente se culturalice y entonces hemos decidido hacer un programa dinámico de radio, bueno, en realidad hemos hecho tres, para que la gente lo escuche y quiera aprender, ¿no? Hemos querido plasmar mucha antropología, pero sí que es verdad que lo hicimos también para tener un poco de contacto con los internos. Aunque sus magazines no sean antropológicos, sí que es verdad que nosotros queríamos tener un vínculo antes de ir a verlos o de contarles nuestros contenidos, ¿no? Bueno, también era un intercambio de conocimientos y experiencias y nada, y creemos importante los estudiantes que es importante aprender y promover este tipo de secciones, ¿no? Para hacerlo de una manera práctica y más creativa y no que sea siempre lo mismo. Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue escuchar los magazines de Cuatro Camins y de Valrás. Una vez nosotros los escuchamos, nos gustó mucho, la verdad, y tuvimos que coger varios temas. De esos temas, cada persona de clase decidió ponerse en un magazine o en otro dependiendo de lo que le gustaba más, ¿no? Cuando ya estaban todos los temas decididos y todos los grupos, cada uno se documentó de su tema para poderlo plasmar y que la gente entendiera lo que es la antropología, ¿no? Luego nos tocó utilizar el Audacity, que de verdad, os doy un aplauso porque la audacity es bastante difícil de utilizar, pero una vez ya te pones, pero claro, nosotros tenemos ordenadores buenos, pero... Bueno, como podéis ver tenemos tres, del feudalismo al capitalismo, justicia y castigo, que aquí mi compañero es uno de los pioneros, luego debatir por debatir, que es... Bueno, es una parte de la... De mi parte, que es de los aztecas y los mayas, y una mirada al cielo, que es sobre Galileo. Bueno, yo hice... Nosotros hicimos un grupo, hicimos el paso del feudalismo al capitalismo, cogiendo el formato del magazine, aunque lo cambiamos un poquito, estaría entre medio del magazine y el audio relato. Bueno, audio relato, sí, audio relato. Y todos son textos que nos explican el paso socioeconómico y político del feudalismo al capitalismo, y nos centramos sobre todo en la justicia, en el cambio de lo que es la prisión, con textos, intercalando sketch de los Montifaiton, pero los adaptamos un poquito a lo que es el ámbito de la prisión. Y no sé si podemos escuchar un trocito. En el programa especial de hoy intentaremos explicar algunos cambios que se produjeron en la transición del sistema feudal al sistema capitalista, centrándonos en las diferentes visiones de la justicia y el castigo. En el feudalismo, por un lado, existían los señores feudales, y por otro, los siervos. Oiga, que a una mujer le dé por repartir espadas mojadas no es base para un sistema de gobierno. Los juicios tampoco debemos imaginarlos como los actuales, en los que prima la búsqueda de la verdad. Esa vieja herencia del modelo científico galileano, con más o menos... ...de corte, reunidos todos para juzgar la inocencia de mí mismo, vicus magnificus, por el delito de injurias... Se buscaba la verdad, a través de quienes habían observado los hechos, de forma objetiva. Se trataba de ver los hechos a través de los ojos de otros, a través de los testigos. Creo, creo que atiendo 100 euros al día. Esto es Perry Mason, ¿eh? Esto es 700 a la semana. 3.000 todos los meses. Y sin embargo, usted dice recordar el modelo, marca y color. Eso es una parte, si lo queréis escuchar, pues luego os digo la página, ¿vale? Luego está una mirada al cielo, que no ha podido venir ninguno de mis compañeros, pero que el texto base es del mensajero sideral de Galileo. Y surgieron varias secciones. La primera es un poquito de historia, donde se explica un poco la historia de Galileo con su discípulo, y con su relación con la tropología. Los descubrimientos, que es un diálogo entre Galileo y su discípula. Luego el mensajero sideral, que son fragmentos de la obra, narradas por el propio Galileo, que es un hombre que nos ayudó, la verdad, a hacer esta parte. Luego las estrellas de ayer y de hoy, que son distintas visiones del universo. Y luego E. Pursimuth, que es una dramatización de un cuento escrito por uno de nuestros compañeros de clase, que nos dejó el texto y lo pudimos leer. También escuchamos un trozo. Una mirada al cielo. El cinomagazín abierto. Una mañana de mayo de 1609, Galileo recibe una carta de su antiguo alumno, Jacques Boudoubret, con un rumor que le iba a cambiar la vida en ese preciso instante. Galileo, Galileo, he escuchado que te han enviado una carta desde Francia. Dime, ¿qué es lo que pone? La carta habla de un nuevo invento, que sirve para ver los objetos de cerca. Lo mejoraré con una lente divergente, y así aumentaré seis veces su tamaño a la vista. Cuando lo tenga acabado, lo llamaré telescopio, y me servirá entre otras... Pues bien, en el pueblo maya, con el uso de las piedras y de nuestros templos, hemos podido conocer los tierros. Gracias a nuestros estudios, hemos... Como podéis ver, pues cada uno intentó meter algo de la antropología que le gustara. Ahora os explico debatir por debatir, y aquí me explayo, que es el mío. Bueno, debatir por debatir, salió este nombre, porque no sabíamos qué nombre poner, la verdad. Es una historia entre los aztecas y los mayas, y la colonización de estos a España. Y bueno, tenemos cuatro secciones. La primera, que es A Tres Bandas, que es una breve introducción a la sociología y a la antropología. Pues para que cada uno, pues, intente entender cuáles son las diferencias, cuáles son las semejanzas. Luego, el tema del día, qué trata sobre la historia. Luego, las aportaciones en el foro. Esta sección se supone que, bueno, en este justo, son unas chicas que nos envían una canción sobre los aztecas y los mayas. Y la última sección, que es la opinión del inexperto, donde se habla sobre las profecías mayas y donde conocemos a una invitada especial. Debatir por debatir, el cine magazine abierto. Buenas noches a todos y a todas. Son las once y media de la noche, una hora menos en Canarias. Bienvenidos a Debatir por debatir, edición especial, esto se acaba. Conmemorando las últimas horas antes del supuesto fin del mundo, según la cultura maya. La idea de hoy es abrir un debate sobre antropología y sociología. Dos disciplinas enfrentadas. O eso quiere vendernos. Pero con una raíz en común. Para deshacer este entuerto, contamos con la colaboración de dos personajes. A mi izquierda, Paca, la profe, la tipa con más estudios de todo su bloque de pisos. Y eso que no acabó la EGB. Y a mi derecha, Margarita, Indy, por Indiana Jones, porque tiene más viajes encima que mi T-50. ¿Vosotras sabéis lo que son estas dos disciplinas? La antropología y la sociología, me refiero. Vamos a ver, a mí me queda más un programa con edición especial de Esto se acaba. En la próxima sección, el tema del día, la queremos dedicar a hablar de la conquista de los españoles a los nativos de México. Entre ellos, nos gustaría destacar a los aztecas y a los mayas. Mirad, ¿qué es eso que se acerca hacia nosotros, a Millal? Es un mensajero del dios que ha hecho cal. Avisemos a Nortezuma. Hoy nos ha llegado una canción de dos jóvenes estudiantes de antropología. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados. Hace una nueva era de integración con el resto del mundo. De todos modos, solo faltan dos minutos para medianoche. Y esto está muy tranquilo. Espero que hayáis disfrutado de esta noche especial con todos nos... Bueno, se supone que era el fin del mundo y lo hicimos un poco así para que a la gente le gustara. Bueno, el intercambio de los magazines con presiones, nuestro primer contacto con ellos fue a través de los blogs de Alfa Digital y Antropologías. Y bueno, nosotros le enviamos nuestros magazines a ellos esperando que les gustara y que les motivara. Y una vez ya se los habíamos enviado, nosotros empezamos a hacer una entrevista, bueno, a preparar una entrevista para las visitas a Cuatracamings y a Valras. Y bueno, intentamos hacerlo de manera que no hiciéramos ningún conflicto interno, ya que nosotros luego teníamos que hacer otro trabajo. Cuando llegó el día estábamos un poco nerviosos todos, la verdad, pero es que intercambiar las experiencias fue bueno para todos, para los internos y para nosotros. Como habíamos practicado los magazines, cuando entramos allí, pues los grabamos para luego nosotros poder transcribir todo lo que nos habían dicho y poder hacer un trabajo de campo. Bueno, si lo queréis ver, aquí están las grafaciones de las entrevistas y la transcripción, porque es bastante interesante ver como a los internos, la educación social dentro de las prisiones es bastante importante y para nosotros eso también es muy importante, porque vemos que nuestro futuro tiene… ¿Qué nos ha aportado? Bueno, a mí, bueno, y creo que a todos, es trabajar con un soporte nuevo, como es el Audacity, y a nivel técnico, y a nivel técnico es bien, y es otra forma de trabajar. Y bueno, el trabajo en grupo, que bueno, yo creo que el trabajo en grupo en la universidad es básico, pero no sé si hemos sido tan correctos como en presiones. Bueno, que hemos sabido también el trabajo que implica, ¿no?, hacer un magazine. Sí, el trabajo. Nos hemos hecho cargo de lo que sufre hacer un magazine. Y para mí lo básico ha sido la oportunidad que Julio nos ha dado de poder visitar un centro de prisiones, en este caso dos. También hemos podido ver, conocer la función que tiene un educador dentro de la prisión, que para nosotros eso era bastante importante. Y nada, pues que muchas gracias a todos. Eso. Gracias. 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 Gracias.